Hola, ¿qué tal? Tío Toto, porque tú lo pediste, aquí vamos. Hoy vamos a preparar budín con agarrobina y piña. Es una receta muy fácil, no tiene muchos ingredientes y es la base tradicional del budín, pero solamente le vamos a añadir agarrobina. Ahora dirán, ¿esta chica hace todo con agarrobina? Está bien, pero hay que innovar y además que la agarrobina es muy nutritiva. Entonces empezamos. En un bol tenemos chancay, le he puesto aquí 15 unidades de chancay y lo vamos a remojar con jugo de naranja, el jugo de 4 naranjas. Bien, echamos las 4 naranjas y empezamos con la mano. ¿Por qué les digo la receta tradicional? Porque generalmente el budín se hace con la mano. Obviamente la mano bien lavada, nada de sortijas, nada de pulseras, nada de nada. Y así integramos todos los ingredientes bien. A diferencia de la cuchara, con la mano podemos disolver también los pedazos que quedan grandes de pan, o en este caso de chancay. Ya, muy bien. Entonces vemos que estamos ya integrando bien la naranja con el chancay. Bueno, continuamos. Una vez que hemos integrado bien la naranja con el chancay, ahora si agarramos nuestra espátula, añadimos leche. Yo le echo medio tarro de leche. Revolvemos. Vamos a integrar los demás ingredientes. Bueno, aquí tengo valladura de naranja. Esto le da un perfume muy rico en preparación. Tenemos... A ver... Sí. Tenemos las pasas. Tenemos clavo de olor. Aquí los he mezclado los dos. Bueno, rebobinamos. Ya está mezclado el chancay con naranja. Ya hemos integrado todo. Hemos añadido leche. La mitad de un tarro de leche. O puede ser un poco más. También he echado ralladura de naranja. Y pasas. Clavo de olor. Una taza de azúcar. Y seguimos revolviendo. Sacamos todo lo que está en las paredes del bowl. Y comenzamos a revolver así. Con energía. Se siente el olor de la mezcla de los ingredientes. Y ahora lleva lo bueno. Que vamos a añadir los cuatro huevos. Una vez que añadimos los cuatro huevos, ahora sí la mezcla envolvente. Bien. Lo revolvemos bien. Porque todo tiene que quedar integrado en nuestra masa. De chancay, leche, naranja, huevos, clavo de olor, pasas, azúcar. Bueno, ya integramos los ingredientes. Echamos un chorro de vainilla. Y ahora viene lo bueno. Nuestra fabulosa algarrobina. Hay que ser generosos con la algarrobina. Para que nos quede un color espectacular en el budín. Y el sabor. Listo. Mmm, que rico huele. Y ahora. Que ya mezclamos nuestros ingredientes. Y nos ha quedado un color algarrobinesco. Agregamos. Yo he derretido la mantequilla. El astra. No es mantequilla. Es margarina. Astra. Y ahora sí. Mezclamos todo. ¿Por qué la he derretido? Es porque cuando la hago entera. O sea, sin diluir. Quedan algunos trocitos. Y esos trocitos hacen como una especie de huequitos. Y el budín al final cuando lo sacamos queda grasoso. Con esto ya tenemos todos los ingredientes listos, integrados. Un olor delicioso. Bien. Y ahora vamos a probar un poquito. Que rico. No saben lo que es. Mmm. Delicioso. Brunito, por favor. ¿Me puedes alcanzar el molde? Nuestro molde ya tiene la miel. Hemos hecho una miel en la base. Y ya le puse la piña. Agarra esto, por favor. Gracias. Acá está nuestro molde. ¿Ven? Tiene la miel al fondo. Y tiene dos rodajas de piña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incorporar nuestra preparación. Toda. Que no se pierda absolutamente nada. ¿Ven? Bien. Ahora sí, miren. Y esto lo metemos al horno. Por una hora y media. Y el horno es de... Yo le pongo 200 grados a mi horno. Bueno, cada uno conoce su horno. ¿Ven? Bien. Bien. Gracias por ver el video